Brunito, me voy con vos porque hubo un nuevo homicidio, ahí en barrio Nueva Pompeya fue. Es para aclarar un poco por ahí algunos de los temas. El hecho sucedió en la puerta del botánico. El chico herido, que todavía no está identificado, cruza Avenida Gorriti y pide auxilio en uno de los pasajes. Ahí lo auxilian, llaman a la ambulancia, llaman a la policía. Ahora, lamentablemente, cuando ya llega la ambulancia, que llegó rápido, por lo que dice, ya van a escuchar el testimonio de esta mujer, ya estaba sin vida este joven. Aparentemente, porque el chico que lo agredió se presentó a la comisaría, tiene 15 años, aparentemente le estaba tomando. Cuando Tereré con la novia vinieron a robarle, él la defendió a su novia porque la estaban arrastrando por el piso y lo apuñala a la altura del cuello, la zona de la garganta, con un arma blanca que tenía justamente para cortar el hielo. Pero vamos a escuchar el testimonio de esta mujer, quien fue que auxilió a esta persona, este joven, que lamentablemente perdió la vida y que estaba pidiendo auxilio con la mano tomada en el cuello para que no perder demasiada sangre. Nosotros estábamos sentados y justo vino este chico corriendo y gritándonos que lo ayudemos porque supuestamente le querían robar y la otra persona le respondía que no, que era él que le había robado. Este chico entró a correr por toda la cuadra, ensangrentado. Obvio, como los vecinos, como nosotros, nos asustaba un montón porque no sabíamos cómo venía la mano y nosotros lo quisimos ayudar al chico que estaba lastimado, pero quedó tendido. ¿Dónde tenía el corte? No, no lo vimos. Yo vi que tenía la mano en el cuello, pero no lo vimos porque él no pedía ayuda. No sabíamos cómo, no sabíamos cómo, qué le había pasado, no entendíamos nada porque nos apareció de repente. Él decía que lo ayudemos, que llame la ambulancia, que llame la policía, que le habían robado. El otro chico que corría le decía que no, que le cabía por rastrero, por choro, no sé qué. El que lo apuñaló. El que lo apuñaló, parece. Entonces, como nosotros no sabemos cómo hacer, el chico este se cae tendido y nosotros tratamos de ayudarlo, pero él se puso, mi hermano lo ayudó, se puso la remera en el cuello porque yo mientras llamaba el 9-11, imagínate, me preguntaban que si tenía un cortante, si tenía un corte profundo y yo no alcanzé a ver nada. Estábamos shockeados, ¿viste? ¿Él viene cruzando desde la zona del Botánico? ¿Se cruza la avenida? Claro, él se cruza, lo vemos acá en Gorriti Duzo, pero que entra por la enfrente, corre desesperado y ahí empezó a gritar. Después de algunos minutos se desplomó, vino rápido la policía, la agencia de investigación criminal. Sí, sí, porque nosotros todos los vecinos empezamos a llamar y vinieron rapidísimo. Yo de emergencia llamé y me atendieron y me dijeron, digo, me parece que se está muriendo el chico, le gritaba yo, viste, como que quería la misma desesperación, que alguien lo atienda, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo, de ayudarlo, porque el pibe es más. No había dicho que tenía hija, que lo ayudemos, que por favor, que esto, que lo otro. La ambulancia llegó, llegó rápido, por lo que decís vos, pero igualmente no sirvió de nada. ¿Él ya estaba fallecido cuando llegó la ambulancia? Sí, 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 la ambulancia llegó rapidísimo y la ambulancia no alcanzó. Cuando llega la ambulancia ya el pibe ya estaba muerto. Fueron segundos, segundos, te puedo decir que fueron segundos, de que el chico empezó a correr por todas partes y cayó tendido.